¿Saben dónde le dije a la limosina que me vaya a buscar? A la esquina donde conocí a Flor Me acuerdo que la pisé una vez En esa esquina fue Ella estaba arreglando el auto y yo vine con un Ferrari y la pisé Y ahí la conocí No, esas mafias Miren la cara, miren la cara y acuérdense Acuérdense, esos hijos de recontra mil Me van a caer, acuérdense Porque sé que ellos quieren matar a Flor Escuchame Yo sé bien quiénes son ustedes dos A la primera que veo una actitud sospechosa En mi casamiento yo arranco a los tiros, ¿cuchaste? A mí no me importa nada Yo soy el servicio de limpieza que contrataron ¿Vos el servicio de limpieza? Estoy con el camino ahí enfrente Me contrató yo en travolta, está bien Pero no está bien, está perfecto Listo, yo voy atrás de ustedes Ahí viene Izzy, subímelo Izzy Va a sueltrás, bebé Te tengo un repertorio, man A ver, poneme un temista, a ver si Tirame uno, tirame uno ahí al agua Pero ese no es de Izzy La ciudad es la indicada Buenos aires de amor Y se te noten la... ¡Poneme! Bebé, tú dime el tema que tú quieres Que te lo pongas, bebé Otro día me es que se rebe Casi un chi, casi un chi Te canto casi un chi para ti Dale, dale, matóme casi un G Para, escuchame Necesito uno para Flor que sea bien de amor Tengo uno para que bailes Apenas te cases A ver, a ver Pero pensé que era Izzy Yo Seis hojas y media después Para, parate, Mita, parate, Mita Santi, ¿a dónde estamos yendo? Te dijo que tiene que dar vueltas Santi, te voy a pegar un tiro en la sien Si no vas ya al casamiento Me chupo un huevo Marcatelo vos, estaba marcado Hijo de... Quiero ir a robarle a la gente que está ahí esperando Santi, por favor, apurate Ahora hay gente esperando Que le voy a decir musculo a él Y le voy a sacar toda la plata No me puedo creer la enfermedad mental Que manejan estos chabones, bebé O sea, ¿entendés que el pie está haciendo todo en su casa? Haciendo de Izzy A Esas son cosas nunca había entendido ¿Entiendes que está hablando con Autotune? O sea, ¿entiendes? Eh, basurino, te pusiste una corbatita, bebé Obvio, hay que estar elegante para su casa Sí, veo, veo, ¿no? Obvio, no vas a levantar la basura así nomás ¿Dónde está yo otra venta, bebé? Nos íbamos a poner, vos nos querés No lo puedo creer Escuchame, yo les digo cuándo bajan, ¿ok? Tengo que entrar a la eléctrica Dale Bueno, bueno, bueno ¿Qué? Ah, no, amigo, la concha de la lora Mira todos los autos Sí, sí, sí ¡Mervirizos, nervirizos, 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 nervirizos No, pará Disculpa, disculpa No, amigo, no, amigo Buen día Mi abuela paralítica manejaba mejor, Santi Ay, 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 ay Ay, cómo te cuesta Ay, mirá que me talla ¿Cómo andas, bebé? Bien, vos Bien, ¿estís llegando a casamiento? Ah, va, al lugar donde nos vamos a casar, va Sabía que no hay nadie, ¿no? ¿Cómo que no hay nadie? ¿Te aseguraron? ¿Y la dije? Yo vi fácil, 58 personas Hice que la seguridad tenga tres advertencias A que se hace el libro La primera, se le habla La segunda, se le pide que lo retire Y si no, se lo ejecula Mirá que no van a estar los más importantes Si lo hacemos ahora ¿Sabés quién es lo más importante para mí? ¿Quién? Vos, amor ¡Ché, ché! ¡Toma la gente! ¡Contrólemelo, patoma! ¡Contrólemelo, boludo! Me comieron ¡No! Flaco, me resbala ese pelón de mierda ¡Rafa! Perfecto, ¿qué pasó? ¿Me debes plata por manejar? No, 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 venga ¿Quién le pega un tiro? ¿Se lo pego yo? Salí de acá porque te mato ¿A vos te parece el momento para hacer este alborotaje? Eh, guacho, guacho, ya está listo Todo está, está muy fuerte ¿Está Rafita acá? Sí, yo No dejan entrar a mi hijo, boludo ¿Cómo? No dejan entrar a mi hijo ¿Qué? ¿Cuál es tu hijo? Sí, no, no Ah, no lo conocé, vení ¿La hicieron? ¿Mató a Navarro? Lo bajaron, lo bajaron, sí Me da miedo ¿Qué mató a Navarro? ¿Qué mató a Navarro? No, amigo, ya se están atentando, boludo Vieron que asamos ¿Vos lo cacheaste al Mahatma Gandhi? Este amigo nos va a hacer explotar a toda la mierda Amigo, yo confío, yo confío Y creo que te metí tres en cinco minutos, ¿no? Sí, sí, me las comí todas La verdad que no entré en calor Escuchen, Rafa Vení a la gente que saque gente Hay mucha gente, se va a armar No, no, pero a todos los conozco Vos tranqui El problema fue el que mató a Navarro Un tiro en la cabeza ¿Qué? ¿Quién es? ¿Dónde está el novio? ¿Dónde está el novio? Le dije qué rama Y me dice sol, tarado ¿Qué pasó? Chismuela ¿Qué olor a puta? ¿La novia? Le dijo el trola de mierda a Micaela No Escuchá Escuchá Y Flor, amigo, ¿por qué pone esta música? Me estoy perdiendo nervioso ¿Dónde está Flor, boludo? Me estoy perdiendo nervioso Estoy cortando el pasto yo No Me vuelvo loco Me vuelvo loco Venga, venga Vos ser el cura Vení, vení, Flor Soy el cura, entonces Soy el cura, dice Flor, qué fuerte que estás hoy Te viniste divina, linda ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué fue el hijo de mil puta? Silencio Silencio, por favor Silencio, por favor Uy, llevo la gorra, gente ¿Cómo que llevo la gorra? No, no Seguridad Nos cagamos tiros Yo creo que si viene la gorra no tiene ni una chance Miren, no tengo chance Viene Pepe Por favor Bueno, 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 basta, basta Vamos, cura, vamos, cura Que se nos va a montar ¿Están comunicando por la cucaracha? Ahí está la policía, fuera, muchachos Me acuerdo, me acuerdo el día que estuve Navarro, Navarro, yo te ayudo Vamos, ponelo No, abre, boludo Cállense, por favor Silencio Cállense Me acuerdo el día que estábamos en garage Y tuve que llevar a mordazada a Flora Hacia donde estabas vos Y ahí la conociste por primera vez Y ahora están así Si alguien me pasa una buena, me muero de hacer Es un momento muy lindo No puedo pasar, no puedo pasar No puedo pasar No puedo pasar Se complementan ¡Eeeeh! 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 Amigo Y si hay que decir una frase, Pepe A ver, Izzy A ver, Izzy A ver, Izzy Déjelo, déjelo A ver, Izzy Haga más espacio, por favor Más espacio Buenas No puedo respirar Bueno Les queridos novios Me encanta verlos juntos Los novios muy felices Muy felices Si Espero que en esta nueva etapa tengan mucha suerte Y puedan comprenderse El uno al otro Y acompañarse Si Ok, Izzy Izzy Después de tocarse unos temas, porfa, gratis Obvio, papi Listo, perfecto, hermano Te amo Ah Me acuerdo cuando conocí a Fernandino Él me retaba siempre Porque yo iba Dur a camioneta y mataba a 10 en zona segura Y él se enojaba, viste No, 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 no Pero ya estoy reforme, estoy reforme Mirá lo que se sabe, papá Fue quien te educó Loco, yo te conocí en la primaria Y me emociona que la hayas pegado en el tenis No fue lo mismo de la vida Pero me alegra haberte casado Es una bazooka ese Yo quiero decir algo Quiero decir un par de cositas Yo Ahí voy, ahí voy Yo me acuerdo Cuando era gobernador Loco, hola en espacio Má para atrás muchachos Ya lo dijimos una vez dos veces Rama solo Que Rama solo se queda acá dentro Más espacio, más espacio Por favor, más espacio Más espacio Navarro, Navarro, Navarro Está King querido entrar Dejalo entrar, eh No, no entiendo No entiendo Rama pasa, Rama pasa Ya pasó Rafa, Rafa ¿Qué? Qué rama ¿Qué hace esto con lanzamisiles? 4-0 Dijo que sí, gente El de amarillo ¿Puedes salir en un segundo? Dijo que sí El otro es re perdido Por favor, loco Se va a escuchar igual Vayan un poco más para atrás Ven un segundo conmigo ¿Qué venís de amarillo? Pato Donald Rafa, no te quiero molestar Voy paso para acá Ahí está Cuando yo era gobernador Me acuerdo un poco por para Andino Si, que Me acuerdo que ustedes estaban muy mal de la cabeza Si, es verdad Pero Paso a paso con mi copa Fue mejorando como personas Y ahora mira dónde llegan Me siento muy orgulloso Te copiaste lo mismo que yo dije gato Y voy a decir algo que dijo mi abuelo Cuando estaba a punto de morirse Pero que se caen Cuando la luna cae No es probable Si, porque En paz descanse Viva la novia guacho 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 Y dale boca guacho Y dale boca guacho Pero todas las no se casaron boludo Como que viva la novia guacho No, para Para, para Para, para Ehh Viva la novia guacho No Ehh Caliense, caliense la boca Me dice Ehh, silencio todo loco Silencio todo loco Ehh Pero no se casaron Pero no se casaron No se casaron No se casaron No se casaron Que viva la novia guacho Que viva la novia guacho Cuando arrancamos Ahora arrancamos Ahora arrancamos Vamos a matarlo Matelo, matelo, matelo Dale Dispersense por favor Dispersense Dispersense Dale, dale, a ver caballo Bueno loco, llego el momento Oh Tiene nervioso amigo No, no, para Por favor la repito yo Bueno No se murieron todos Uy, guarda, 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 guarda Uy, guarda, guarda, guarda Espera, tal piso de el que igual Yo me la repudro Yo no me quiero morir Son re tonto De una vez Chicos disculpen pero el piso Por favor De una vez De una vez Amigo La puta madre amigo Yo sabía Rafita Rafita, estoy acá Rafita Dónde está King Al lado Nooo Están disparando Amigo 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 No lo puedo creer No lo puedo creer chat Amigo Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Uuuu Uuuu Adentro si tiene el piso Y Flor Y Flor Dónde está Flor Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale, dale Rafa, dale Rafa, dale Dónde está Flor Amigo No El novio El novio, el blindado El novio, el blindado Quiero Que blindado Que se casen de una vez No tenemos que casar Caballo, vení Caballo ¿Dónde está Flor? Caballo Agate la macra Falta Flor, dale Que rápido, que rápido Dale, dale No, no, no Ahí para, loco Agachense, por favor Les pido Dejenlo hablar, bebé Dejenlo hablar, bebé Silencio, silencio Que se casen, loco Muchachos Mataron a Flor Mataron a Flor Mataron a Flor Mataron a Flor No ¿Dónde está? ¿Dónde está? Germán, Germán, Germán Vení, vení ¿Dónde está? ¿Dónde está Flor? ¿Dónde está Flor? No me encuentro, boludo La estoy buscando y yo también Hola, ¿Dónde está aquí? Al lado tuyo ¿Qué querés? No te veo, amigo Amigo, se pudieron todos Y no me llegué a cazar, boludo No, va a tomarla ahí ¿Con quién? A ver Con Flor ¿Dónde está Flor? La levanto, la levanto Rafa, Rafa Flor está en el cielo, amigo No, pendejo de mierda No, trae, trae La posa ¿Dónde está Flor? No, no ¿La secuestraron? No, no No, no Pendejo de mierda ¿Dónde está amigo? ¿Desapareció? Arriba en la montaña, tranqui, tranqui, ya le buscamos, tranqui. Están allá, mirá, están allá pato, vamos a agarrarlo, vamos a agarrarlo. Rayo, para eso con deseguridad, Rayo, por favor no me metas ahí, me voy a morir yo también. ¿Qué? Están todos abatidos amigo, están todos abatidos. ¿Y Flor amigo? No sé dónde está el cuerpo de Flor amigo. Uhhh, no me la bajes así. Un abrazo. Aquí me quedo aquí. ¿A la recófera? Parece que sí. Pfff Amigos, subi para... Mátima. ¿Dónde vamos Evo? Tala Tala Tala, aquí hay con King. Vení, vení, para, para, para. Vení King, vení. No, vamos a la rampa. Amigo, vamos, vamos, vamos. Amigo, vamos, vamos, vamos. Tu madre. Pero, quédate quieto, choto. Cargame King, cargame King. En esa igual, eh. Ya vale. Te la abrí, te la abrí. Listo, vamos, vamos. Ay, King, cuidado lo que haces 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 No, amigo Cavex es el hijo de puta manejando, amigo Seguíme, retrasado Ey Uy, listo, este auto va a los pedos Amigo, esto es un desastre, me quiero casar con Flor Escuchame, escuchame Flor está en el hospital, me dijeron, eh Sí, sí, sí Escuchame, Rafa, esto es un quilombo ¿Qué hacemos? ¿Esperamos que venga? O... Sí, sí, sí Ya, ya lleva el idioma, que venga Canto los temas, para lograr la situación No, no te vayas Es Lili, Lili, amigo, mire lo que hace Corre, corre, corre Amigo, por el amor de Dios Yo me voy Tanta gente quiere caer en el casamiento Calló el helicoptero, calló el helicoptero ¿Más yo creo que no se va a hacer? Calló Lili, calló Lili Está en el hospital, ya viene ¿Dónde está King, que le pido una foto? King mato jajaja ahora ahora vamos a usar la suerte querrame y le pido casamiento viejo paraaa piz hijo loco les pido un favor correcto? que? esta flor bien? esta viniendo amigo te amo loco muchas gracias eh perfecto perfecto en el techo gente en el techo de vuelta huierto no al rafaro guacho jodete mica mica escondiste amigo amigo la concha de la lora amigo por dios boludo mataron a flor amigo otra vez quiero colar a rafaro loco vamos todos a buscar a flor hay malas noticias que paso? creo que esta secuestrada nooo nooo yo vi un chabón que te estaba llevando pero pense que era de nosotros necesito 5 helicópteros a cual te lo voy a ir? subace 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 noo y si a vos bajate alguien con armas boludo que obstrucion puede ser? maneja 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 peke manejais a viondes maneja peke siga la peke escuchame micaela esta vestida cargame 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 bajate violeta bajate violeta bajate violeta bajate violeta bajate matalo 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 si caela esta con la pollera roja pregunto que la habian llevado con el charme el charme lo habian redimido y magicamente no se como aparecieron quien lo mato? que? no se que lo mato no se quien lo mato pero se que estaban ahi llevandole a una zona segura para que puedan entrar y justo cayeron de vuelta en la fila levelleta que también lo haЗla dormía pienso que aussi la habilidad no y de la en esa gran Gracias. 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 ¿Le está gustando el rol, amigo? Eh, díganve si no es épico, díganve si no es épico. Vale, esto no parece una película. No quiero hablar con ellos, no quiero que la maten. ¿Dónde hay un helicóptero? Pero yo avisa por anónimo. Allá, allá, izquierda. Izquierda, izquierda. Ahí un barco gigante, ¿No lo ves atrás? Mi結果 innoooo. Eso síó.. ¡Ahí! ¡Иjierda! ¡Izquierda! ¡Exfermo! ¡Mentala atrás tuyo! Ah, mirá para los veintelendedores. Ahí está. No... La derecha. Oh, dios. Osea a quien le pusieron el control? Dale amigo, atrás tuyo Estaba hablando por teléfono Ah atrás tuyo amigo El barco del fondo El barco del fondo por dios Ahi no lo ves, a la izquierda Ahi esta yendo otro helicóptero Ahi ahi La cocha de tu puta madre La violaba eso ¿Tragir de plata? ¿Cualquier cosa? Pará no podemos volar Si, 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 ahí le tiré el anónimo Tengo 10 lucas encima Están ahí abajo Baja, baja, baja Yo negocio Son pocos igual, yo los pongo Me bajo y los tumbo a todos División 7 en Fortnite Tranqui, tranqui, tranqui Ya esta muerto No, no, esta herida No saquen las armas Levanten las manos Bajate y descargame Guardala acá No, ni en pedo Guardala acá amigo Pará que me están llamando Que momento inoportuno Vamos a empezar a hablar Si quieres negociar la vida de tu mujer Se van todos menos vos Todos al aire, dale, ya Ya, ya, ya Vayan, 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 vayan Vayan, 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 vayan No puede quedar el parcer, porfa No, ninguno Vale, vayan, vayan, vayan Te vas Y la negociación ¿Por qué me hacen esto? No me llegué a casar Le doy 30 segundos Porque si no le vuelo la tapita No, 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 para, 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 para Váyase, 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 váyase Váyase, me tengo que dar yo solo Si no la van a matar Váyase Van a abrir fuego en 30 segundos Si no, boludo Me conocen, me conocen No me van a hacer nada ¿El viejo se puede quedar? ¿Quién? El viejo Sí, pero el resto ya te digo Tigo encima Cuervo andate amigo Quédense volando en el aire Si me hacen algo Pará, pará ¡Claro, tarado! Te vas a matar Que paja, amigo Nunca estuve en una habitación tan complicada, boludo Bueno, voy a hacer como que La tengo clara Para eso le pongo Mis lentes Que de la suerte Lamentablemente sí Yo sigo viendo gente y helicópteros, eh ¿Pero gente se tienen que ir? Si, se tienen que ir a la ciudad Vuelvan a la ciudad Después te vienen a buscar a vos y a tu mujer Bueno, escuchenme, escuchenme Todos nosotros nos ponemos acá en el costado Que hay como un desnivel Nos tiramos todo el piso hacia el costado Escuchame, pato, escuchame Si Abre, dale ¿Dónde está la gente de ellos? Acá adelante, mirá Están todos ahí adelante con el helicóptero Son estos Papu, ustedes, tranqui ¿Cómo? ¿Solo ellos son? ¿Solo ellos? Si, pero el tema es que tengo que valorar la vida de Flor, amigo No puede hacer nada Bueno, escuchame, perfecto Ay, allá arriba el helicóptero Ellos se van a ir con el helicóptero Vos confió en mi, pato No vamos a hacer nada Listo, váyanse No Uhhh, bonito venga Cerré, armó, cerré, armó Vamos, vamos Andá, pato, andá Andá, andá, andá No lo puedo creer ¿Yel se mató a U? No, amigo Ya los hicieron concha No, amigo El viejo El viejo ¿Cómo comieron bala, lejos? ¡Same, Same, Same, Same! Puede reír a Flor, por favor, Same ¡Same, Same! ¡Same Curelada, por favor! Ya está curada, la curé como cuatro veces Listo, vámonos, vámonos Suben el helicóptero, vámonos Vení, Flor Vení, Flor Flor, ¿estás bien? Flor No son niños Ay ¿Qué pasó? Perfecto ¿Qué te hicieron? ¿A dónde quieren llevarla? Inconsciente Vamos a donde nos íbamos a cazar No me acuerdo de nada Dale, dale No, Flor, chupira, ya te explico Notamos por cazar y vinieron Grupos de enfermos a intentar arruinar todo Pero ya están todos muertos Vos tranquilo Están todos muertos, la verdad Perdón Si No sé lo que esperabas, pero Todo ese grupo de enfermos mentales Están todos en contra mí, Flor Perdón Eso puede estar en una magia, me parece Eso puede estar en una magia, me parece Están todos en contra mí, o me odian, boludo No No, Flor No llore, por favor te lo pido ¿Qué le hicieron estos hijos de puta para hacerla llorar, amigo? Están todos No, a ver Muchas gracias, muchas gracias por matarlos, loco De nada No lo puedo creer Los boluditos se pusieron al lado un misil, ¿sabés cómo se los exploté? Sí, yo lo vi Yo estaba por atrás y... Viste que estaban dando el misil Yo estaba atrás escondido para esperar sacar la escopeta y me hicieron a matarlos por atrás ¿Le hicieron alguno al rayo? Lo matamos yo Lo matamos, ya pues hacemos más Bueno, ahí está con la máfia y todo eso, le mató a todos Ahí está matando gente así sin avisos, todo No importa, ¿nos podemos casar en otro lugar o no? Sí, intentemos casar en un lugar desbajado Todo controlado, estamos por ir a casarnos a un lugar más tranquilo porque Hugo está matando a todos Si no A ver, por este modo mató a Balean, por este modo mató a Balean Qué lindo verlos todos acá reunidos Me agarra la del cura, me agarra la del cura ¿Dónde es la puerta? Che, hacemos lo mismo, pero toda la seguridad la tenemos allá, amigo, no pasa más nadie, nada más que ustedes dos Ya están todos muertos igual, tráque, no creo que nadie más Listo El que está haciendo problemas es Hugo Vengo del espacio El Hugo está haciendo problemas No, ¿cómo que Hugo? No No, no creo que Hugo Y estaba matando a la gente De todos los problemas que hubo, mirá, conseguí esto ¡No! ¡No! Hay que sacar el depósito Flor, amor Che, bueno, terminemos el... No Flor, amor Sí ¿Crees que nos casemos? Ahora sí, una vez por todas Ya podríamos saber No Está el caballo, si no les hago los votos yo No, 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 está el caballo, está el caballo en el hospital, ahí viene Ahí está Aus Pone otra vez el tema y yo arranco los tiros Llegué tarde Llegué tarde Llegué tarde Me lo podés traer al caballo, Aus La tiene uno ahí, hola Una de blanco Llegué tarde Llegué tarde, dice, amigo, ya se habían cagado ¿Qué? ¿Vos estás enfriado, amigo? ¿Y este helicóptero? Guarda Arrancamos, arrancamos, arrancamos ¿Amenaza? ¿Amenaza? Dispararon, 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 en pie, en pie No, 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 no dispararon ¿Qué haces? Están disparando, están disparando ¿Voldi? ¿Qué pasó, hermano? ¿Todo bien? Me voy a casar Flor y yo, no Ya sé, me estaba por casar con Escoba, loco Eh, Flor, Flor ¿Yo? ¿Están mirando, amigo, amigo? ¿Están mirando, amigo? ¿Están mirando, amigo? ¿Están mirando, amigo? ¿Están mirando, amigo? Estoy, estoy a un kilómetro Apurate, apurate, caballo Acá está todo el truck igual, está, ya no es más kilómetro Ok, ok, ok Dale, amigo Ya está, ya está, amigo Amigo esto es una fita de balas, no lo puedo creer Call of Duty parece esto Está bien, loco, helicóptero que ven El caballo está Nooo Cuchu Cuchu, vinita a los alcanzamientos Cuchu Todo el piso, todo el piso, todo el piso El helicóptero, el helicóptero, todo el piso Se lo tiran, se lo tiran, dale, que se lo tiran, vamos ¿Por qué está el helicóptero, boludo? Dale, cuaco, pegale un tiro, cuaco, dale Vamos, guacho Eh, prepárense, prepárense, dale, dale Llegó el caballo, salga el caballo ¿Y Flor? Dale, dale, llegó el caballo, llegó el caballo No, guarda, guarda, guarda Hace la corta, guacho, hace la corta que se repicó ¿Y Flor? Flor te dejó una carta, Rafa Nooo Dejó una carta de que tiene segundos pensamientos al respecto Y que prefirió ir a ver si era la realidad con Horacio Con Luguito Joda, joda Cuidado, Cuchu Amor, ¿dónde estás? Amor ¿Dónde estás? No sé, me están llevando en una camionita Flor, ¿me estáis en serio? ¿Pero en qué momento te fuiste? Que no me iba a quedar ahí en el medio Pero volvé que viene el caballo, te lo pilló por el amor de Jesús ¡Pero estaban a los tiros! ¡Pero estaban a los tiros! ¡Pero estaban a los tiros! ¡Pero era para festejar, boluda! ¡Por favor, bol! ¡Eh! ¿Qué pasó? ¿Se la están llevando? Pará, pará, pará Voy a llamar de vuelta Para que venga Ahora que llega el caballo se va a Flor, boludo Lo que veis falta Se la está llevando ¿Pero secuestrado o qué? No, no, no No, no, secuestrado no Amor, ¿podés venir? ¡Caballo ahí viene! Escuchame ¡Caballo! ¡Frente! ¡Dale! ¡Frente! Dale caballo ¡Pero estaban los autos, boludo! ¿Y pero dónde se van a casar? ¡Acá! ¡Vení, idiota! ¡Aquí! ¡Dale caballo! ¡Apurate, por favor! Estamos aquí unidos Para consagrar el saludo matrimonio del señor Rafael Y la señorita Florencia ¡Para, para, para, para! ¡Caballo, caballo! ¡Parate de aquel lado porque no te escuchan los de allá, boludo! Para consagrar el matrimonio de la señorita Florencia del señor Rafael Eh, chaca, vení Que no lo escuchen lo mismo Actualizan los juegos vocales Sí, lo escuchamos Unirse para siempre Listo, vale, dalo Y que ahora lo matan Adelantarme todo a ese charlatero Y preguntar si alguien si quiero poner a... A este matrimonio No, nadie Que hable ahora casi para siempre Alguna se quiera poner Si que diga algo le ponemos una bala Si, si, le ponemos, si Me parecía, me parecía No, no hay nadie Olvídate Rafa Quiere recibir a Flore Eh, atrás, los que están en bol atrás Serle fiel a la prosperidad y la adversidad en la salud y en la enfermedad Y así amar y respetarla todos los días de su vida Hasta que la muerte El que habla muere Si, acepto Si, acepto ¿Como? ¿Que dijiste? ¿Aceptas si o no, Dani? Si, acepto, brudo Y ahora... Florencia ¿Canta con que? La concha de tu madre tipo Te cago a trompa Eh... Bueno, eso es chido Dale, segui, segui, segui Quiere recibir a Rafita como esposo y prometerle... Segui, 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 son fancitos, segui Oh, no me pongo No, 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 no me pongo ¿Y Flor? No, se pongo Que paja No le pagaste suficiente a la... Se corta roll de boda Vamos a hacerla más fácil Ya está Chúpeme toda la pija, bol Chúpeme todavía la pija Chúpeme todavía la pija Ya está Lou... Adocare Adocare En com